Ahora que tenemos los usuarios Linux ya creados, lo que vamos a hacer para crear usuarios Zamba, en realidad, es utilizar los mismos usuarios Linux que ya tenemos para agregarlos a la lista de usuarios Zamba. No es una buena idea crear usuarios Zamba por un lado y usuarios Linux por otro y contraseñas por un lado y por otro. Vamos a utilizar a los mismos usuarios del sistema ya creados por nosotros para agregarlos a las tablas de Zamba y vamos a usar las mismas contraseñas que el usuario ya tiene por temas de compatibilidad en la red. Porque hay algunos tipos de autentificación que necesitan que la contraseña de Zamba sea igual a la contraseña de usuario y hay otros que no. Entonces, por las dudas, vamos a dejarlo así y a menos que se requiera otra cosa, que es lo menos común, vamos a establecer que los nombres de usuarios Linux sean los mismos que los usuarios de Zamba y que las contraseñas Linux sean las mismas que las contraseñas Zamba. Lo que vamos a hacer ahora es esto. SMB Password, seguimos con la palabra Password, menos A, y ahí vamos a escribir el nombre de cada usuario que hay en el sistema. Lo tenemos arriba del todo. Vamos a empezar por servidor. SMB Password, menos A, servidor. Lo que estamos diciéndole a Zamba es, Zamba, quiero agregar a servidor a tu tabla de usuarios. Y Zamba lo que responde es, decime la contraseña. La contraseña ya estaba, que es OpenSUSE. Repetir, OpenSUSE. No se preocupen si no ven a la contraseña mientras la escriben, porque eso por un tema de seguridad es así en Linux. Muchas veces los estudiantes me dicen, no escribe, no escribe. Sí, en realidad no escribe para el ojo humano, pero sí está ingresando los datos. Cada tecla que apretas, el sistema la está registrando. Así que, addedUserServidor, el usuarioServidor, con la contraseña que ya tenía, fue agregado a las tablas de Zamba, por decirlo de alguna manera. Ahora vamos a agregar también a cada uno de los demás. Entonces, en vez de SMB Password, menos A, servidor, ¿qué vamos a hacer? SMB Password, menos A, vamos a poner Juan. Contraseña, Juancito, ¿se acuerdan? Y repetimos. Bien, lo mismo vamos a hacer con Alfredo. Recuerden lo de la flechita arriba del cursor. Es importante mirar todo el video, no solamente una parte, para los que están aprendiendo. Alfredito, porque yo hago muchos comentarios que después, si se los pierden, no entienden bien de lo que estamos hablando. ¿Qué hagamos con Hugo? SMB Password, menos A, Hugo. Contraseña, Huguito. Bien, hecho. Ahora tenemos ya todos los usuarios listos para comunicarse en la red, para que accedan a través de la red. Por ejemplo, ahora, en este momento ya tenemos un usuario creado, llamado, por ejemplo, Alfredo, que con la contraseña Alfredito se puede conectar a esta máquina. Todavía no hemos dicho a qué parte va a acceder ese usuario, ¿no? No le hemos dicho a Alfredo qué es lo que va a ver o qué es lo que va a poder hacer cuando se conecte al servidor. Pero lo cierto es que él ya tiene llave de esta casa. Ya le dimos a Alfredo la llave y le dijimos, esperá que estamos poniendo la puerta y cerrando la casa y poniéndole contenido a la casa para que vos accedas a un lugar determinado de ella. Es como si fuera un hotel y una persona, una pensión o un hotel en donde uno tiene una llave, pero accede a una sola habitación. Si queremos, Alfredo, le damos la llave de todas las habitaciones. Si queremos, le damos la llave de dos o tres. O si queremos, le damos la llave de una sola. O bien, lo dejamos afuera. Esa es más o menos la analogía, la comparación. Vamos a ver a los usuarios Zamba. Vamos a ver a los usuarios que recién acabamos de añadir a las tablas Zamba para ver si todo fue bien. Lo que vamos a poner ahí, pdb edit. pdb edit. Y menos L. Ahí le damos Enter. Y lo que nos contesta Zamba es, tengo a cuatro usuarios agregados a mis tablas de datos. Al usuario servidor, al usuario Alfredo, al usuario Juan y al usuario Hugo. Así que todo va bien por ahora. En el video siguiente vamos a ver cómo editar el archivo preexistente Zamba, que es un archivo de texto, en donde está toda la información que va a servir para compartir los archivos. Es así de sencillo. Es un poco más complejo, quizás, que lo que tú pensabas, o que es bastante más complejo que en Windows hacer esto. Pero de todas maneras, pasito a pasito y siguiendo un sistema claro y preciso, se puede construir un servidor Linux en pocos minutos. El tema es no ahondar demasiado en para qué es esto y para qué es lo otro y no querer inventar cosas que estén por fuera de nuestro límite de tiempo, comprensión o alcance en el momento de hacer esto. Si nos ponemos muy exquisitos con la información, probablemente terminemos perdiendo mucho tiempo y las cosas probablemente no salgan porque cometamos mucho más errores. Es una forma segura de hacer un servidor Linux. Después hay parámetros de seguridad que se le pueden mejorar, por supuesto. Pero ahora hasta acá llegamos, digamos, a la mitad del trabajo. ¡Gracias!